Martes 29 de julio de 2008, en el Gran Canal de Alsacia. Todo parece tranquilo, al menos por el momento. Eran poco más de las tres, cuando un barquero, concretamente la Brigada Fluvial Suiza, descubre en el agua un cadáver al nivel de la esclusa de Kems. Inmediatamente llaman al servicio de gendarmería, que llegan rápido al lugar. Sacan el cuerpo del agua y lo ponen en la orilla. Y ahí descubren que el cadáver es una mujer. Solo saben que es una mujer de unos 30 años, de pelo castaño largo. Lleva una Virgen María en el cuello. Tiene un tatuaje en la muñeca con forma de Y. Una Y tatuada en la muñeca. Tienen una persona en un estado realmente desastroso. Un cuerpo en el agua, con todo lo que eso conlleva, se hincha. Lo que los gendarmes encuentran no es muy agradable, pero es necesario, a pesar de todo, intentar averiguar quién es esa persona. No encuentran ningún documento de identidad en el cadáver. Para los gendarmes, el misterio es total. ¿Quién es esta mujer? Y sobre todo, se trata de un asesinato, de un accidente o de un suicidio. El canal de Alsacia es un lugar donde se recuperan cadáveres habitualmente. Mucha gente se suicida allí. No ocurre todos los días, pero sí muy a menudo. En el lugar, el médico forense efectúa las primeras comprobaciones. A pesar del estado de descomposición del cadáver, observa inmediatamente pruebas sospechosas. Es un horror. Se dan cuenta de que hay muchísimas marcas de golpes. Ven que tienen múltiples fracturas. Un número incalculable. Descubren lesiones traumáticas en la cabeza, en el cráneo, en la columna vertebral, en la zona lumbar. Hay fracturas. Y una de ellas es muy importante, ya que el forense habla incluso de rotura del homoplato. Heridas múltiples, quizá debidas a una caída o a un accidente. Pero rápidamente, un detalle inquietante llama la atención de los gendarmes. El cadáver no lleva ropa interior. Los gendarmes, que tienen un poco de práctica con investigaciones difíciles, se orientan hacia el crimen sexual. Es decir, se imaginan que la violaron. A menudo, en los crímenes sexuales, a las víctimas de violaciones, les arrancan o les quitan la ropa interior. Envían inmediatamente el cuerpo al Instituto Forense de Milus para que le hagan la autopsia. El forense no excluye que la víctima haya sufrido violencia sexual, pero el cuerpo ha permanecido demasiado tiempo en el agua y su estado no permite afirmar que haya habido violación. Según el médico, la muerte se remonta a menos de 10 horas. La joven está llena de golpes, pero no fue eso lo que la mató. Le pegaron hasta casi matarla. No exactamente, pero en cualquier caso, hasta casi matarla. Y la tiraron. En cierto momento, la tiraron al gran canal y murió ahogada. El examen meticuloso del cuerpo revela la extrema violencia que sufrió la víctima antes de morir. El forense señala más de una treintena de heridas. Las lesiones y sobre todo los hematomas son de antigüedad variable. Se llega a establecer en el momento de la autopsia que hasta el día de su muerte parece que han pegado a este joven durante varios meses, ya que los hematomas son de distintos colores. Es raro, muy raro, constatar tantas lesiones, tantas fracturas en un cuerpo. A partir de la autopsia realizada, saben que se trata de un asesinato, un asesinato repugnante. Se abre una causa judicial contra el autor por homicidio voluntario. Para los gendarmes, lo urgente ahora es identificar a la ahogada. En los archivos de personas desaparecidas, ninguna descripción personal coincide con la misteriosa mujer del canal. Los gendarmes hacen un llamamiento a testigos en los medios de comunicación. Al día siguiente o dos días después de descubrir el cuerpo, nos piden hacer un llamamiento a testigos con algunas pruebas. Con una fotografía, una del vestido y otra de las joyas que se encontraron, nos piden escribir un texto pequeño. Nos dan libertad para ello. Redactamos un pequeño texto y ponemos un número al que la gente puede llamar, el de la Brigada de Investigación de la Gendarmería de Milus. Dos días después, los gendarmes reciben un testimonio. Uno que resulta muy inquietante. El 2 de agosto de 2008, un hombre se presenta en la Gendarmería de Sirens. Se llama Bernard Boulanger. Tiene algo que declarar. El señor Boulanger es una persona de unos 60 años, con la cara marcada por la vida en la calle, porque es un vagabundo desde hace bastante tiempo. Percibe en cierta fragilidad, cierto problema de elocución. Es un hombre que en esa época estaba bastante descuidado. Perciben no el tercer mundo, perciben el cuarto mundo, ven su miseria social. Se preguntan si quizá tiene discapacidad mental o incluso algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. Ante los gendarmes, Boulanger afirma conocer a la chica sin identificar del canal. Según él, se llama Josephine Braun. Josephine Braun, una mujer suiza sin papeles que había llegado a Francia de forma semiclandestina, la amiga de este marginado, Bernard Boulanger. Bernard Boulanger describe a su amiga a los investigadores. Pequeña, pelo castaño, indica que tiene un tatuaje con forma de Y en el brazo. Lo que dice este hombre parece corresponder perfectamente con la desconocida del canal. Los gendarmes ven bien la relación con el cadáver que se descubrió unos días antes, tres o cuatro días antes, porque la descripción personal parece coincidir. El hombre cuenta a continuación lo que pasó en la orilla del canal. Explica a los investigadores que fue a bañarse con su amiga. Dice que se llama Josephine Braun. Hicieron un picnic, discutieron, se dieron golpes mutuamente. En cierto momento, esta famosa Josephine Braun decide ir a bañarse y Bernard Boulanger quiere ir a comprar una pizza. Es lo que explica él en todo caso. la ve desaparecer en un remolino de agua e indica que no pudo hacer nada en ese momento. La joven ahogada se llamaría entonces Josephine Braun y según Bernard Boulanger es de nacionalidad suiza. Los gendarmes hacen inmediatamente las comprobaciones pertinentes. Teniendo en cuenta lo que se indicó a los servicios de la gendarmería investigaron en Suiza con el agente de enlace para ver si una tal Josephine Braun había desaparecido. Indagan en los archivos y al final Josephine Braun es completamente desconocida tanto en Suiza como en Francia. Las investigaciones demuestran que en realidad esta Josephine Braun nunca ha existido. ¿Quién es entonces esta desconocida que parece no existir? ¿El vagabundo ha mentido? Todo parece indicar que sí. Interrogado de nuevo sobre las circunstancias del accidente el hombre explica cosas cada vez más confusas. Siempre proporciona una versión incoherente y muy contradictoria. Es decir que de un momento a otro puede indicar que dio golpes a Josephine o mejor dicho a esa joven y luego al minuto siguiente que no que quienes le pegaron fueron unos desconocidos. Un detalle hace desconfiar a los gendarmes repite continuamente no es un delito no es un delito. Un comportamiento bastante extraño. Los gendarmes deciden poner a Bernard Boulanger en detención preventiva y él niega toda implicación en el asesinato. ¿Por qué miente este hombre sobre la identidad de la víctima? ¿Bernard Boulanger tiene algo que ocultar? Para asegurarse los investigadores deciden registrar dónde vive. Los gendarmes proceden a registrar su habitación preguntan a los residentes a los responsables de la residencia y resulta que Bernard Boulanger no ha aparecido por la residencia desde hace al menos tres meses. En el registro los gendarmes no encuentran nada que pueda indicar pruebas de vida de una mujer. No hay documentos no hay ropa femenina no hay maquillaje están bastante perplejos. Los agentes vuelven con las manos vacías pero Boulanger con sus mentiras y su extraño comportamiento sigue siendo el único sospechoso en el asesinato de la desconocida del canal. Un juge de instrucción va a le meter en examen por muerto malgré la absencia de elementos probantes en diciendo que va a guardar a este client bajo la mano y va a ser encarcerado. 7 de agosto de 2008 una semana después de la difusión del llamamiento a testigos se produce un nuevo giro una mujer de unos 60 años Beatriz Seyer se presenta en la gendarmería de San Luis está muy nerviosa tras haber leído el llamamiento a testigos que se publicó en la prensa para ella quizá el cuerpo que se recuperó sea por desgracia el de su hija que se llama Sylvie la señora explica que no tiene noticias de su hija discapacitada mental desde hace casi 4 años en esa época ya había incluso denunciado su desaparición la señora la señora Seyer cuenta a los investigadores la vida de su hija vivía con su pareja Daniel Eckert con el que se casó en 2001 se instalaron en la casa materna en Ranspacleo hacían una vida totalmente pacífica armoniosa sin problemas lo que puede alegar es que su hija tiene una invalidez del 100% además explica que estaba muy unida a ella puesto que tenían mucho contacto y de forma muy regular se llamaban por teléfono se veían casi a diario y de la noche a la mañana no supo nada más de ella la señora dice que a finales de 2004 Sylvie y Daniel se fueron de repente a vivir a una caravana en un descampado a las afueras de Nancy desde ese momento y a pesar de sus intentos no volvió a saber nada de ellos hasta hace 13 meses cuando se produjo un acontecimiento extraño explica que su yerno vino a verla unas semanas antes del descubrimiento del cuerpo de la joven le explicó cosas muy incoherentes diciéndole que Sylvie estaba en peligro que estaba secuestrada y pensaba que iba a tener problemas que iba a morir el comportamiento del yerno y su relato parecen tan absurdos que la señora no cree una palabra de lo que dice ante los gendarmes la madre de Sylvie Mouchler se derrumba está convencida de que el cuerpo recuperado en el canal es el de su hija para tener la conciencia tranquila los investigadores deciden comparar el ADN de la víctima con el de su supuesta madre el 8 de agosto de 2008 llegan los resultados del peritaje genético la respuesta del laboratorio es positiva puesto que las muestras de ADN de la señorita Seyer coinciden con las del cadáver porque hasta ahí era solo un cadáver es en ese momento en agosto de 2008 cuando se identifica formalmente el cuerpo de Sylvie Mouchler Sylvie Mouchler tenía 34 años ¿quién le pegó hasta casi matarla antes de ahogarla y por qué? gracias al testimonio de Beatriz Seyer su madre los gendarmes tienen una pista lo urgente es encontrar a Daniel Eckert su marido el 3 de septiembre de 2008 después de tres semanas de pesquisas los investigadores encuentran el rastro de Daniel Eckert se ha refugiado en Nezmeson en una residencia para adultos discapacitados ante los gendarmes el hombre parece destrozado cuando los investigadores llegan al lugar indican que Daniel Eckert todavía está en estado de shock está traumatizado Daniel Eckert se ha quedado en nada está en los huesos tiene heridas por todas partes muy delgado parece aterrorizado Daniel Eckert explica a los investigadores que se refugió en esa residencia porque se sentía permanentemente amenazado cuenta que estuvo prisionero durante cuatro años con Sylvie Mouchler sufriendo abusos todo el tiempo no tenía la posibilidad de irse y volver a casa tal como querían ante los gendarmes Daniel Eckert comienza un largo relato y lo que les cuenta es tan espantoso que les cuesta creerlo todo cambió en 2004 en la época en la que Daniel y Sylvie vivían felices en su casa de Ranspac Leo al ser ambos discapacitados mentales eran especialmente vulnerables ella tiene la mentalidad infantil la mentalidad de una niña físicamente es una mujer pero en el fondo es una niña pequeña que juega con muñecas esto es lo que dice su marido Daniel Eckert ya la había sorprendido varias veces jugando con muñecas aunque fuese adulta Daniel Eckert es alguien muy servicial muy agradable y a pesar de todo ingenuo que se fía de todo el mundo tiene una confianza ciega ya que no ve las consecuencias ni la maldad de la gente la pareja vivía de hacer pequeños trabajos y de sus ayudas a adultos discapacitados Daniel cuenta que un día unos primos lejanos Gerard y Jean-Claude Heret fueron a visitarlos de improviso Daniel Eckert explica que a finales de 2004 Gerard Heret lo persuade y lo convence para que vaya con él y con su mujer Sylvie a un terreno situado en el departamento de Mossa se llevan a Daniel y Sylvie a Tillot su Lecotte diciéndoles ya veréis vamos a vivir todos juntos va a ser genial vamos a tener una vida estupenda Gerard Heret consigue convencer a Daniel y a Sylvie de mudarse a 300 kilómetros de su casa a un terreno donde todo el clan vive en caravanas la pareja no sospecha nada pero realmente acaban de caer en una terrible trampa este terreno tiene una configuración particular está bastante alejado del pueblo es el departamento de Mossa bastante desértico hay un campo al lado todo está diseñado para aislar a la pareja Daniel Eckert dice a los gendarmes que a partir de ese momento él y su mujer fueron prisioneros los encierran en una caravana y ya no pueden irse Gerard Heret cogió las llaves de su vehículo quitaron la batería de su coche para que no pudieran escaparse la pareja ya no tiene vehículo están en un lugar aislado ya no tienen acceso a su móvil no pueden llamar a nadie les obligan a realizar tareas domésticas y finalmente en ese momento los privan de toda libertad y los usan como esclavos y eso no es todo además de las tareas domésticas los golpes habían comenzado a producirse todo lo que les hacen es para aterrorizar a la pareja Gerard Heret sin motivo una mañana le da una bofetada extremadamente violenta a Sylvie diciéndole esta es la leche de por la mañana a veces se divierten también asustándolos por la noche intentando traumatizarlos encendiendo fuegos alrededor de la caravana zarandeándola y claro estas personas están encerradas dentro y no pueden salir Daniel y Sylvie se encontraban a merced del clan que no tarda en quitarles todos sus bienes van con ellos a los cajeros del banco para sacar sus subsidios de desempleo sus ayudas de discapacitados y finalmente robarles sus ahorros Sylvie cobra una pensión Daniel cobra una pensión ellos dos en 2005 o 2006 producen un beneficio de unos 2000 euros mensuales al clan entre 2000 y 2500 euros acaban en el clan expoliados e incomunicados Daniel y Sylvie se han convertido en los sufridores de la familia Heret y su relato no se detiene ahí Daniel habla también de relaciones sexuales no consentidas es decir violaciones se les llama así jurídicamente violaciones a su esposa porque ella le cuenta que en cierto momento se encontraba en una caravana con Jean-Claude Heret quizá también con Gerard Heret pero es incapaz en ese momento de proporcionar más detalles pero según el relato de Daniel su calvario solo acababa de empezar seis semanas después de su secuestro Gerard Heret y su familia se trasladan a un piso de Milus se llevan a Daniel y a Sylvie con ellos el clan Heret se muda a la casa de la hija de Gerard que vive en Milus con su novio todo el clan se instala en un piso de 100 metros cuadrados y pronto ven que el piso no es lo suficientemente grande para todos no hay una habitación propia para Daniel y Sylvie que se ven obligados a dormir en el suelo del cuarto de baño son objeto de una verdadera esclavitud se encuentran privados de comida son objeto de violencia diaria por parte de Gerard Heret que por las buenas o por las malas les pega golpes con un palo puñetazos y patadas tuvo la nariz y las costillas fracturadas varias veces su esposa también un día Sylvie plancha mal la ropa de Gerard desgraciadamente es objeto de violencia de un acto de tortura este para castigarla coge la plancha que está todavía encendida caliente agarra a Sylvie y violentamente la empuja al sofá y le pone la plancha ardiendo en las nalgas Daniel Ekerd dice que durante casi tres años las torturas y las humillaciones aún se agravan más a Daniel Ekerd le obligan a dormir en un armario no tiene habitación ni ninguna comodidad lo tienen encerrado no le dan la posibilidad de ir al baño lo único que puede hacer es orinar en una botella de plástico y cuando Gerard Eret se da cuenta el día siguiente le obliga a beber su propia orina para castigarlo como si se tratase de un animal creo que ni siquiera se trata a un animal de esta manera en cuanto a Sylvie estaba tan aterrorizada que apenas lo podía aguantar había llegado a tal punto de temor de miedo a su carcelero que se orinaba se orinaba al oírlo al escucharlo se traumatizaba Gerard Eret no tiene nada mejor que hacer que con sus cómplices quitarle su ropa interior porque claro era demasiado trabajo incómodo cambiarle su ropa y sus bragas todos los días en marzo de 2008 después de tres años de secuestro las prestaciones sociales de Daniel y de Sylvie disminuyen Gerard Eret encuentra un nuevo medio para compensar esa pérdida de dinero con la ayuda de Edmond su hijo Gerard decide poner a Daniel en la calle para hacerle mendigar es la nueva idea de Gerard Daniel hará de mendigo por la mañana Gerard y Edmond al volante de su vehículo llevan a Daniel al aparcamiento de un supermercado se quedan bastante cerca para controlarlo de tal modo que no se escape y que pueda traer suficiente dinero todos los días para alimentar al clan Eret Daniel Eker cuenta a los gendarmes el acontecimiento que provoca su fuga el 29 de abril de 2008 los ingresos del día no eran suficientes Gerard Eret decide entonces usar el último recurso Gerard le amenaza con matarlo con cortarle la garganta y se detiene al borde de la carretera explicando que lo iba a matar allí mismo Daniel se toma la amenaza muy en serio está convencido de que Gerard está dispuesto a matarlos a él y a su mujer al día siguiente aprovecha un momento de descuido de Edmond que lo observa desde su coche para ir a pedir ayuda con su último instinto de supervivencia Daniel el 30 de abril decide huir en un momento en el que no lo controlan decide fugarse dejar el clan alejarse de todo completamente desorientado y asustado encuentra refugio en una cabina telefónica marca el número de urgencias y en el momento en el que lo conectan con la policía dice que ve a Gerard Heret en su coche con Edmond ahí se oculta se esconde y en ese momento está tan asustado y tan aterrorizado que se fuga a pie la fuga la fuga desesperada de Daniel Eckert dura cerca de 15 días 15 días en los que deambula sin destino por las carreteras como un animal perseguido escapándose de la tortura camina durante horas por las carreteras no sabemos cómo logra moverse no sabemos de qué se alimenta no sabemos cómo consigue dinero está destrozado es como un vagabundo lo que es sorprendente es que además está atemorizado es decir cuando un coche pasa está a punto de tirarse en la puneta para que el coche no se pare no intenta hacer autostop no pretende llamar la atención de las personas con las que se cruza en la carretera es una persona aterrorizada completamente horrorizado el hombre ni siquiera se atreve a pedir ayuda a la policía después de 200 kilómetros vagando acaba llamando a la puerta de Beatrice Seyer la madre de Sylvie Daniel Eckert explica que ella asustada no lo escuchó el hombre es tajante ignora cómo mataron a su mujer pero está seguro de saber quién es su asesino para él obviamente fue Gerard Heret los gendarmes están estupefactos y con dudas se preguntan si quizá este hombre se ha inventado toda la historia para comprobarlo piden un reconocimiento médico el 9 de septiembre de 2008 el doctor Critón examina a Daniel Eckert dice en su informe que rara vez ha visto en su carrera a un hombre en tan mal estado es alguien de constitución media pero muy demacrado alguien que obviamente ha sido objeto de desnutrición constata numerosas heridas y cicatrices en su cuerpo tiene lesiones cicatrices en toda la cara con la nariz rota que por desgracia no se operó y una desviación del tabique nasal muy notable en realidad todo lo que contó es corroborado por elementos técnicos por elementos físicos certificados por el médico evidentemente el hombre ha sufrido malos tratos durante años queda por comprobar el resto de su testimonio los gendarmes conocen bien al clan Heret es una familia de gitanos semisedentarios que se aprovechan del sistema y viven usando artimañas los Heret están metidos en el tema de los robos básicamente son ladrones es una familia bastante particular que vive en clan y que siempre ha conseguido aprovecharse del sistema después de haber vivido en caravanas el clan se muda al piso de Milus es ahí donde Daniel dice haber estado secuestrado en el lugar los gendarmes interrogan a una vecina que les hace una increíble revelación a partir de la llegada de los Heret en 2005 Natalie observa que un hombre que parece completamente aterrorizado va siempre con ellos tiene heridas de forma regular y un día le pregunta qué le pasa nunca había visto a nadie en ese estado era como en una película como al final de un combate de boxeo no se limpiaba la sangre ni siquiera lo que le salía de la nariz tenía un algodón mal puesto y ya está le pregunto qué le ocurre me dice me caí de la bicicleta en Bourbillère le digo se cayó de la bicicleta y se golpeó en la cara me dice no es grave solo me caí de la bici Natalie comprende que el hombre tiene miedo y que está amenazado por Gerard y su familia la vecina decide entonces ir a la comisaría para avisar a las fuerzas del orden pero cuando está ante el policía que la recibe se sorprende le explicaba que era alguien maltratado que pasaban cosas atroces en mi edificio no me creyeron ese policía llamó a todos sus compañeros para burlarse de mí tal cual salí de la comisaría y me derrumbé en la calle esta historia era inconcebible para los policías porque este hombre no iba a él mismo a denunciar que lo maltrataban un mes más tarde la vecina observa que Daniel duerme en el felpudo de los Hered aún parece aterrorizado en realidad ni siquiera tengo la posibilidad de subir al piso en cuanto salgo de mi casa para subir la escalera la persona se escapa ahí quedaba claro estoy segura la persona huía otro vecino da su testimonio un día él también tropezó con Daniel que yacía en el rellano sorprendido le cuenta a Natali lo que ha visto me dice bueno tiene usted razón señora hay alguien durmiendo en la escalera vio a un tipo sangrando estaba sentado sobre un trapo con un mendrugo y un cuenco de café los vecinos llaman inmediatamente a la policía pero Gerard Heret que había escuchado la agitación en la escalera se había ido con el herido cuando los policías llegan Gerard Heret ya se ha ido un hombre maltratado forzado a dormir en un felpudo el testimonio de la vecina es palabra por palabra el relato que Daniel Eker hizo a los policías y los investigadores no terminan de sorprenderse porque la familia Heret está en el centro de varios casos inquietantes a pesar de no tener antecedentes Gerard Heret el patriarca como le llaman hace reinar el terror a su alrededor y con razón es un tipo imponente tiene la mirada fría ojos pequeños mirada penetrante Gerard Heret es alguien que impresiona de gran tamaño musculoso con los brazos tatuados que puede asustar a los que lo rodean se nota que es capaz de ser violento que probablemente es capaz de tener una violencia inaudita tiene una expresión que utiliza frecuentemente no dice voy a clavarle el cuchillo dice voy a cortarlo es algo revelador porque para él es un acto de la vida cotidiana en la familia también está Edmond el hijo de Gerard recuerden el que vigilaba a Daniel en el supermercado a sus 22 años ya posee muchos antecedentes penales se le encarceló por haber apuñalado a un policía hoy sigue fugado Edmond Belker es el vivo retrato de su padre es como su padre tanto física como intelectualmente es un hombre violento de forma habitual tiene una relación malsana con las armas blancas según él la única manera de defenderse es a navajazos si hay un problema se arregla a navajazos usa la misma expresión que su padre es decir voy a cortarte y lo normal es que la amenaza vaya inmediatamente seguida del acto y culminada con uno o varios navajazos en sus ficheros los gendarmes descubren que Gerard Heret ya fue objeto de denuncias en 1993 y 1995 una pareja de discapacitados mentales habían presentado denuncia por extorsión y secuestro los que denunciaron fueron Cristian y Bernard Boulanger el mismo Bernard Boulanger que había respondido al llamamiento a testigo sobre el asesinato del canal de 1992 a 1999 al señor Boulanger lo obligaban a mendigar porque estaba alojado en la casa del señor Heret que lo forzaba a mendigar delante de supermercados en los aparcamientos y al mismo tiempo lo molía a golpes regularmente es la típica persona a la que se le puede pedir lo que sea se le puede pedir que venga a mi oficina en casa y que la barra todas las noches vendrá sin problema sin pedir nada a cambio el origen de la denuncia de Bernard Boulanger es que su tutor legal había visto las marcas de golpes Boulanger le dice al tutor me pegaron unos chavales unos jóvenes la primera vez el tutor le cree pero un tiempo después cuando vuelve otra vez con quemaduras de cigarrillos ahí ya es otra cosa el tutor le insiste y él dice vale estoy alojado en casa del señor Heret él me hizo esto había efectivamente quemaduras de cigarrillos en el cuerpo del señor Boulanger y el señor Heret lo había amenazado varias veces con un arma de fuego lo tenía dominado Heret se comporta como un verdadero sádico con Boulanger sobre todo durante un tiempo cada mañana iba a despertarlo Heret estaba al lado con su reloj y cuando Boulanger se despertaba sobresaltado tenía que vestirse y hacer la cama en un minuto y 25 segundos si no le daba una paliza interrogado en esa época por los policías de Colmar Gerard Heret tenía otra versión distinta de los hechos lo niega absolutamente todo para él no pasa nada era él que se caía es sorprendente para él no pasaba nada aterrorizado Bernard Boulanger acaba retractándose es incluso más increíble porque vuelve a vivir con la familia Heret estos casos estas denuncias se habían archivado sin trámite sin trámite porque no se pudo demostrar nada concreto contra el señor Heret se suponía que lo hacía él pero sin pruebas reales él no se había preocupado ni lo más mínimo los gendarmes se hacen una pregunta desde hace cuantos años Gerard Heret saca beneficio de personas discapacitadas ahora hay que arrestarlo pero para ello los gendarmes toman todas las precauciones a principios de septiembre cinco semanas después del descubrimiento del cuerpo de Sylvie Mouchler los gendarmes encuentran la pista del clan Heret toda la familia se ha mudado a una casa en Ropensviller donde viven aislados viven recluidos en sí mismos la casa de Ropensviller parece incluso estar amurallada hacen una investigación en los alrededores y los vecinos indican que esta familia llegó a finales de abril principios de mayo de 2008 inmediatamente la familia estableció barreras por lo tanto se adoptan todas las precauciones posibles para efectuar una gran redada establecen un sistema de vigilancia clásico controlan así las idas y venidas de la familia Heret porque saben que es un caso muy importante podría haber heridos se enfrentan a discapacitados a gente marginal y saben que disponen de armas saben que no dudarán en contraatacar que no se lo pensarán dos veces antes de disparar a los policías el martes 9 de septiembre de 2008 es el día escogido por los gendarmes para intervenir a las 6 de la mañana echan la puerta abajo sorprenden a todo el mundo despertándolos afortunadamente no hay heridos detienen a todo el mundo los gendarmes descubren una buena parte casi en su totalidad del clan Heret en esa casa encuentran varias armas por todas partes incluso por el suelo junto a una escalera o en un pasillo armas esparcidas por toda la casa un revólver una carabina fusiles porras y otros utensilios que servían para torturar a las víctimas la operación es un éxito Gerard Heret y los nueve miembros restantes del clan son puestos en detención preventiva los interrogatorios comienzan y pronto el juez de instrucción encargado del caso se tropieza con una primera dificultad comprender la organización del clan familiar designan a Gerard Heret como el líder de este clan Gerard es el patriarca omnipotente de la banda el que lo dirige todo es como el gran gurú del clan Heret y el juez constata que extrañamente todos los hijos de Gerard tienen apellidos diferentes en realidad se dan cuenta de que todo está organizado para aprovecharse del sistema sobre todo para que Gerard Heret se aproveche del sistema es decir es más fácil sacar prestaciones cuando se es madre separada o soltera que cuando se es ama de casa con marido por eso todos los niños y nietos tienen apellidos diferentes por eso aparecen tantos apellidos en el procedimiento es algo insólito varios miembros del clan reconocen a los distintos hijos de Gerard su yerno su mujer e incluso su propio hijo Edmond tras varias horas el magistrado logra elaborar un árbol familiar del clan queda ahora por determinar las responsabilidades exactas de cada uno en este macabro caso en los interrogatorios todos apuntan al jefe del clan uno a uno confirman las torturas y los secuestros para ellos el único responsable se llama Gerard Heret por su bien cada uno minimiza su parte y su responsabilidad en los hechos cada uno indica no yo no pegaba a nadie de verdad no participé en el secuestro porque no sabía que se trataba de un secuestro en ese momento pensaba que la pareja simplemente vivía con nosotros el clan está finalmente de acuerdo en una cosa quien es el jefe quien es el instigador es Gerard según la banda es solo Gerard el que había decidido matar a Sylvie y si nunca habían dicho nada era porque todos tenían miedo de sus represalias en 2008 Daniel Ecker había conseguido escaparse y Sylvie Musler se quedó atrás Sylvie Musler se había convertido en una persona incómoda porque sabiendo que su esposo había huido este podría denunciar al clan además financieramente hablando ya no es interesante porque no percibe más subsidios por lo que ya no aporta nada Sylvie ya no valía para nada a ojos del clan entonces Gerard decidió eliminar a la joven al interrogarlo sobre la muerte de Sylvie dos hombres se muestran especialmente locuaces Edmond Belker y Bernard Boulanger al tomarles declaración reconocen haber participado en el asesinato pero a las órdenes de Gerard a su vez el jefe del clan niega firmemente los hechos él no tiene nada que ver con el asesinato solo Bernard Boulanger y Edmond Belker pudieron hacer desaparecer a Sylvie ya que él se encontraba a unos metros cerca de una pizzería ¿qué pasó realmente en la orilla del canal de Alsacia? ¿por qué y cómo murió Sylvie Mouchler? al juez le llevará bastante tiempo descubrirlo después de tres años de instrucción y al reagrupar los distintos testimonios del clan y de Daniel Eker el marido superviviente el juez consigue establecer una reconstrucción del crimen para el magistrado Gerard Eret Edmond Belker y Bernard Boulanger serían los tres asesinos de Sylvie es así como se habría desarrollado su calvario en 2004 Daniel y Sylvie fueron secuestrados por Gerard Eret y los suyos para usarlos como esclavos es seguro que hubo cuatro años de secuestro de privación de libertad privación de comida maltrato violaciones brutalidades obligación de mendigar tres meses después de la fuga de Daniel el 25 de julio de 2008 Gerard Edmond y Bernard llevaron a Sylvie a la orilla del canal para ahogarla acompañan a Sylvie a la orilla del canal de Alsacia la lanzan al agua pero esta consigue gritar y forcejear Edmond Belker la saca del agua porque ve gente pasando y Sylvie grita por lo que temen que los cojan en ese momento y la llevan de nuevo a la casa de Ropensviller de vuelta en casa Sylvie pide ayuda a Odile la esposa de Gerard pero en vano nada puede detener al patriarca al día siguiente el jefe del clan decide volver a la acción pero esta vez para ganarse la confianza de Sylvie le promete llevarla a casa de su madre se pueden imaginar un poco a la pobre Sylvie después de cuatro años de vida con torturas piensa que por fin va a ser libre que va a renacer pero no no la lleva a su casa y entonces ahí el fallo ya no es una opción es necesario llegar hasta el final en el garaje de la casa comienza la última pesadilla de la joven la llevan al garaje de Robensviller donde le pegan tanto Gerard y Edmond como Bernard Boulanger dan puñetazos patadas golpes con palos por otra parte en ese garaje se encontraron palos y una estaca creemos que el hecho de haberle dado una paliza era simplemente para que esta vez Sylvie no pudiese resistirse una vez llegados a la orilla del canal Gerard Hered Edmond Belker y Bernard Boulanger se fueron en dirección al gran canal y se pararon en la carretera Gerard lleva a Sylvie al bosque según lo que explica en su última versión con el pretexto de ir a recoger piñas para una barbacoa Gerard arrastra a Sylvie por el bosque la machaca con un palo hasta que pierde el conocimiento al cabo de unos cinco o diez minutos vuelve y le dice a Edmond ya está puedes ir a buscarla Edmond va a buscar a Sylvie que cree muerta la coge y la pone en el asiento de atrás del coche con el cinturón de seguridad y una gorra en la cabeza se van en dirección al canal y allí la lanzan al agua sin embargo lo que los tres hombres no habían previsto es que dos semanas más tarde el cuerpo de Sylvie iba a reaparecer e incluso saldría en primera página de los periódicos empiezan a asustarse y a decir que hay que hacer algo hay que desviar la atención en realidad Gerard Heret tiene miedo de que identifiquen a la víctima su prima por asociación y que los policías la relacionen con él entonces tiene una idea le pide a Bernard Boulanger que vaya a la gendarmería más cercana y que ponga una denuncia por desaparición de una persona una tal Josephine Braun una supuesta amiga de él una suiza que habría desaparecido en el canal al final de la instrucción Gerard Heret Edmond Belker y Bernard Boulanger son acusados de asesinato secuestro actos de tortura y crueldad acusan a los siete miembros restantes del clan de ser cómplices el 17 de enero de 2012 se abre el juicio del horror ante el tribunal del departamento de Alto Rin en Colmar durante cerca de un mes los diez miembros del clan son juzgados por hechos de una gravedad fuera de lo normal el tribunal de Colmar está lleno la gente quiere ver el espectáculo quiere ver la miseria sentirla todo el mundo intenta comprender quiénes son estas personas que decidieron tomarla con los más vulnerables en el banquillo están los tres principales acusados Gerard Heret el jefe de los torturadores ni se inmuta sigue haciendo lo mismo que durante la instrucción siempre está impasible con la mirada cerrada no deja vislumbrar ningún tipo de arrepentimiento ante lo que pudo hacer sufrir a sus víctimas al lado de Gerard están su hijo Edmond y Bernard Boulanger que no parecen darse cuenta de la gravedad de los hechos de los que se les acusa en el banquillo de la parte civil está Daniel Eckert el marido de Sylvie aún traumatizado y asustado que no se separa de su abogado en cuanto hay una suspensión del juicio y su abogado no está ahí viene a pedirnos permiso para ausentarse por ejemplo aunque solo sea para ir al baño esto es bastante significativo se nota de verdad que es alguien completamente sumiso alguien totalmente anulado durante el juicio la sala descubre la espantosa organización del clan han montado entre comillas la empresa de mendigos S.A. si se me permite decirlo así es simplemente increíble es decir se ha pasado 25 años de su vida haciendo trabajar a gente que estaba en situaciones difíciles para su propio interés con 10 imputados más y una decena de cargos de acusación serán necesarias más de dos semanas para que el tribunal exponga los hechos al final Gerard Hered que siguió siendo completamente insensible a la sucesión de abrumadores testimonios se levanta habla con una voz tranquila pero segura diciendo escuchen yo soy el jefe del clan soy yo el que decía de hacer esto o lo otro las otras personas solo me obedecían asume todo asume la responsabilidad del crimen de Sylvie Moussler reconoce el secuestro de Sylvie y de Daniel y reconoce también los actos de tortura y crueldad al cabo de tres semanas de juicio la fiscal general solicita cadena perpetua para Gerard Hered para sus nueve cómplices pide 118 años de prisión en total después de 12 horas de deliberación el tribunal y el jurado dan su veredicto condenan a Gerard Hered a 30 años de reclusión criminal con una pena irreductible de 20 años se condena Edmond su hijo a 20 años de reclusión criminal y finalmente Bernard Boulanger que tuvo una participación muy activa en este caso pero creo que el jurado no olvidó que fue en primer lugar víctima antes de convertirse en verdugo en cuanto a él lo condenan a 15 años de reclusión criminal los otros miembros del clan son sentenciados apenas de entre 5 y 12 años en su banquillo Gerard el patriarca no muestra ninguna reacción se le reconoce culpable de asesinato secuestro extorsión con violencia y explotación y explotación de mendicidad no recurrió su condena solo Edmond Belker y Sandrine Heret dos de sus hijos recurrieron dentro de algunos meses Daniel Ekerd el marido de la víctima tendrá que enfrentarse de nuevo a sus verdugos una vertebral en la zona lumbar hay fracturas y una de ellas es muy importante ya que el forense habla incluso de rotura del homoplato heridas múltiples quizá debidas a una caída o a un accidente pero rápidamente un detalle inquietante llama la atención de los gendarmes el cadáver no lleva ropa interior los gendarmes que tienen un poco de práctica con investigaciones difíciles se orientan hacia el crimen sexual es decir se imaginan que la violaron a menudo en los crímenes sexuales a las víctimas de violaciones les arrancan o les quitan la ropa interior envían inmediatamente el cuerpo al instituto forense de Milus para que le hagan la autopsia el forense no excluye que la víctima haya sufrido violencia sexual pero el cuerpo ha permanecido demasiado tiempo en el agua y su estado no permite afirmar que haya habido violación según el médico la muerte se remonta a menos de 10 años martes 29 de julio de 2008 en el gran canal de Alsacia todo parece tranquilo al menos por el momento eran poco más de las tres cuando un barquero concretamente la brigada fluvial suiza descubre en el agua un cadáver al nivel de la esclusa de Kems inmediatamente llaman al servicio de gendarmería que llegan rápido al lugar sacan el cuerpo del agua y lo ponen en la orilla y ahí descubren que el cadáver es una mujer solo saben que es una mujer de unos 30 años de pelo castaño largo lleva una virgen maría en el cuello tiene un tatuaje en la muñeca con forma de Y una Y tatuada en la muñeca tienen una persona en un estamicidio voluntario para los gendarmes lo urgente ahora es identificar a la ahogada en los archivos de personas desaparecidas ninguna descripción personal coincide con la misteriosa mujer del canal los gendarmes hacen un llamamiento a testigos en los medios de comunicación al día siguiente o dos días después de descubrir el cuerpo nos piden hacer un llamamiento a testigos con algunas pruebas con una fotografía una del vestido y otra de las joyas que se encontraron nos piden escribir un texto pequeño nos dan libertad para ello redactamos un pequeño texto y ponemos un número al que la gente puede llamar el de la brigada de investigación de la gendarmería de Milus dos días después los gendarmes reciben un testimonio uno que resulta muy inquietante el 2 de agosto de 2008 un hombre se presenta en la gendarmería de Sirense se llama Bernard Boulanger tiene un estado realmente desastroso un cuerpo en el agua con todo lo que eso conlleva se hincha lo que los gendarmes encuentran no es muy agradable pero es necesario a pesar de todo intentar averiguar quién es esa persona no encuentran ningún documento de identidad en el cadáver para los gendarmes el misterio es total quién es esta mujer y sobre todo se trata de un asesinato de un accidente o de un suicidio el canal de Alsacia es un lugar donde se recuperan cadáveres habitualmente mucha gente se suicida allí no ocurre todos los días pero si muy en un nudo en el lugar el médico forense efectúa las primeras comprobaciones a pesar del estado de descomposición del cadáver observa inmediatamente pruebas sospechosas es un horror se dan cuenta de que hay muchísimas marcas de golpes ven que tiene múltiples fracturas un número incalculable descubren lesiones traumáticas en la cabeza en el cráneo en la columna la joven está llena de golpes pero no fue eso lo que la mató le pegaron hasta casi matarla no exactamente pero en cualquier caso hasta casi matarla y la tiraron en cierto momento la tiraron al gran canal y murió ahogada el examen meticuloso del cuerpo revela la extrema violencia que sufrió la víctima antes de morir el forense señala más de una treintena de heridas las lesiones y sobre todo los hematomas son de antigüedad variable se llega a establecer en el momento de la autopsia que hasta el día de su muerte parece que han pegado a este joven durante varios meses ya que los hematomas son de distintos colores es raro muy raro constatar tantas lesiones tantas fracturas en un cuerpo a partir de la autopsia realizada saben que se trata de un asesinato un asesinato repugnante se abre una causa judicial contra el autor por otra